Muy buenas, que tal, como están todos? Espero que estén muy bien, yo soy Mario y esto es Pesiming Juegos Hoy les presento nuevamente a Crea, un juego Zenbugs sumado a un RPG, esa combinación es perfecta A mi me encantan ese tipo de juegos, donde vas a tener que recolectar, farmear, juntar recursos para poder crear otros que te van a servir en esta aventura Este juego tiene mucho, mucho, mucho parecido con el Terraria o con el Starbong Y la verdad, bueno, a su estilo tiene cosas que nos van a hacer divertir Tiene un modo multijugador, el cual lo vamos a poder disfrutar con unos amigos por medio de un programa VPN Y en este video te voy a enseñar los pasos adecuados para poder hacer la conexión Así que nos vamos para afuera para poder enseñarles a como instalar todo esto Bien, acá tengo el contenido, es la versión 1.2.4 Si sale alguna actualización, la mecánica de todo esto va a ser la misma, ok? Pues nada, vamos a empezar a descomprimirlo con el programa Winrar Si no lo tienen, pues van a su página oficial, winrar.es Vas a la sección descargas, lo descargas, lo instalas y después de eso vuelves al archivo Clic derecho, extraer aquí, nada más, no tienes que hacer nada más Bueno, mientras tanto vamos viendo los requisitos del juego Nos pide como mínimo un Windows 7 hasta un Windows 10 Tanto de 32 como de 64 bits Un procesor Core 2 Duo 1.7 Hz a más 2 GB de RAM 256 de memoria de video con el componente de OpenGL 2.1, ok? Y bueno, obviamente internet, 256 MB de espacio disponible Listo, ya terminó de descomprimir Ahora yo tengo otra computadora donde ya tengo el juego ejecutándose Y ya estoy en la party del Evolve Así es, ¿por qué? Porque voy a utilizar este programa VPN para poder hacer la conexión Es opcional, pueden utilizar el Hamachi o el Tungle Mientras estén en una party, en una red o una sala Disculpen, pero lo que pasa es que estoy muy mal de la garganta Ok, mucho helado, mucho helado Muchas cosas frías me han afectado Lo siento Bien, sigamos Pues nada, ya estoy en la party, ya tengo el juego En el otro computador ya está ejecutándose Ahora lo que voy a hacer es entrar a juego, ok? Y es muy importante que tengan todos los programas necesarios En la carpeta de juego van a encontrar una carpeta que se llama programas necesarios Ahí hay unos vcredis que son muy importantes que los instalen, ok chicos? Bien, ahora ejecutamos la aplicación que se llama Crea Le damos doble clic Les recuerdo que este juego ha sido desarrollado por Siege Games Ok, bien, ahí está Listo, este juego tiene lo que es single player y multiplayer, ok? La verdad que el juego es muy bueno, es muy divertido Tiene muchas cosas a su estilo Y el multiplayer lo que hace es aumentarte la diversión en equipo, en modo cooperativo Así que, tiene dos formas Una que es entrar y la otra que es hostear, crear la partida Por ejemplo, si yo voy a crear la partida, le voy a crear Y lo que voy a hacer aquí, me dice password, no, no le voy a dar password Host vía IP Claro, acá es host vía IP y vía Steam Ok, ok, entonces usando el porto 5555 Bien, a ver, le voy a dar a continuar Acá pongo el nombre de la partida Voy a poner PCMJuegos Y lo demás por defecto, le doy a continuar Y listo, ahí se pone a generar el mundo Este juego genera mundos aleatoriamente Así que es posible que cada vez que crees un mundo No aparezcas en el mismo lugar Y eso es lo bonito del juego O eso es lo bonito de los juegos de ahora Que siempre te van a generar mundos al azar Y pues nada, nunca va a ser igual Siempre vas a empezar de cierta forma De una forma distinta Vamos a esperar a que termine Lo que voy a hacer es crearla en la otra computadora Para que vean el proceso de lo que es unirse a la partida Voy a hacer lo mismo Voy a crearla pero vía IP No vía Steam Porque no estamos en Steam Esa es una versión no Steam ¿Ok? A ver, voy a crearla acá Listo, sí que demora a crear la partida Demora bastante Ya casi acaba Está simulando el agua Bien, estoy creando en la otra computadora En mi laptop Ok, mientras tanto Ahí está Estamos en la parte de caracteres Donde vamos a poder personalizar De todas formas posibles La verdad que no está tan mal Me gusta Me gustan los gráficos Me gusta el texto Me gustan los colores Como lo han puesto Está bien Está bien, me gusta Yo lo voy a poner Lo voy a dejar tal cual Ok, voy a darle a continuar Voy a poner Mi nick Mar Y crear carácter Listo Ahí está Voy a escoger mi carácter Y genial Oye, estos gráficos me recuerdan A un juego que se llama Dig or Die Que también es un juegazo Creo que no está en el canal Le han puesto últimamente Un modo multijugador Lo he estado tanteando Pero no hace la conexión En lo que es vía No Steam Así que voy a tratar de hacerlo Y lo voy a tratar de subir al canal Y está genial Miren Los gráficos están geniales Está genial Le vamos a poner Me gusta ¿Ok? Me gusta Este juego va a estar Para que lo puedan jugar En lo que es LAN Chicos Ahorita lo voy a probar ¿Ok? Si ustedes tienen algún pedido En especial De algún juego Que tenga red local O que quisieran ver Si se puede jugar en LAN Por favor háganlo Y yo la verdad Que le voy a dar prioridad Porque este canal Está priorizando Lo que son los juegos en LAN Más que todo Por la comunidad ¿Ok? Listo Ahora lo que voy a hacer Es salirme Y voy a hacer la conexión Porque ya se creó En la otra computadora Listo Yo estoy acá en la parte del menú Ahora le voy a dar nuevamente Multiplayer Voy a ir a donde dice Entrar Join Join Vía IP Listo Acá tengo que dejar el puerto Que estaba por defecto El 5555 Y aquí tengo que poner la IP ¿Pero qué IP? Bueno La IP de Levolve Como yo la he creado En la otra computadora Y este es el usuario Yo tengo que poner la IP Que sale aquí ¿Ok? 10.5.214.2 Acá voy a poner 10.5.214.2 ¿Ok? Y ahora le doy a continuar Está conectando a la IP Vamos a esperar un momento ¿Ok? Parece que sí Parece que sí A ver Sí ¿Ok? Esto funciona sin ningún problema Voy a mover Ahí está Estoy moviendo los dos al mismo tiempo Y esto funciona La verdad Uy el otro personaje está calato Me parece Sí Yo creo que sí está calato No le he puesto nada Y bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo Corto, rápido y preciso Y ir al punto Espero que lo puedan disfrutar Recuerden Desactivar Lo que es el FIG Y el antivirus Para que no tengan problemas De conexión Porque normalmente Bloquean las conexiones ¿Ok? Será hasta la próxima Si tienes algún pedido en especial Por favor Házmelo con un comentario No olvides recomendar El canal y el contenido A tus amigos Eso la verdad Me alegraría muchísimo Nos vemos chicos Chau